¿Má? ¡Má! Nena, es que no avisas cuando entras. ¡Sí, avisé! ¡Qué asco, tápate! Preciosa, es hora de que sepas de que tu mami también tiene vida sexual. ¡Mamá, pero en la alacena! ¿Otra vez? ¡Qué asco! ¿Quién es este? Pues, él es Nando, Nando, pía. Nando. ¡Nena! ¡Nena! Nena, Nando es el español que te dije el otro día que te quería presentar. El instructor de spinning. ¡Ay! Se verían tan lindos juntos. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!